¿Qué pasa con el personal policial de la comisaria tercera? Sí, efectivamente desde hace una semana atrás que el personal policial de la comisaria tercera viene desarrollando un gran trabajo de sacrificio, de varias horas de trabajo. Bueno, se ha ido coronado con diferentes allanamientos, diferentes recuperaciones de teléfonos. Hay una gran cantidad de bicicletas recuperadas, algunas en la vía pública, otras fueron recuperadas en allanamientos. Asimismo se han recuperado el día de anoche cerca de cinco televisores, los cuales fueron secuestrados en varios domicilios donde los propietarios no tenían el papel que acredite la propiedad. Así que bueno, se han traído estos elementos a la dependencia, se los está publicando con el fin de que toda persona damnificada que pueda observar algún elemento parecido se llegue acá por la dependencia con la documentación pertinente para proceder a la entrega de lo mismo. Bueno, las bicicletas que se han secuestrado son de alta gama, estarían valuadas entre todas, cerca de 60.000 pesos aproximadamente. Y bueno, hay personas demoradas, detenidas, están siendo puestas a disposición de la justicia y en otros casos son conocidos y se han solicitado los mandatos pertinentes para que ingresen detenidos a disposición de la justicia.